William Tx, jugador del Sonorama Fútbol Club para Zona Deportiva Río Bamba. William, una nueva expectativa en lo profesional y en lo personal al frente del cuadro del Sonorama para esta temporada 2022. Bienvenida. Buenos días, Jimmy. ¿Qué tal? Un saludo. Y sí, la verdad, un nuevo equipo, un nuevo reto, una nueva camiseta en mi carrera, que es el Sonorama, un club con mucha historia aquí en la provincia. Entonces, muy feliz. Estamos a una semana de empezar el campeonato, muy optimistas, la verdad, de lo que se puede realizar este año. Y nada, entrenando lo mejor que se puede. Al momento, ¿cómo se encuentra usted en la parte física, en la parte futbolística, teniendo en cuenta que se dio una prórroga para que otros clubes se preparen de buena manera? Y eso ha ventajado también a lo que pretende el Sonorama en esta temporada. Claro, sí. Ya la parte física me encuentro muy bien. La verdad, ya la siguiente semana empieza el torneo. Me encuentro en óptimas condiciones. Hoy tenemos un partido amistoso para medirnos con el Peñarol, que es un equipo que ya viene bastante tiempo entrenando. Está jugando Copa Ecuador, clasificó. Entonces, va a ser una prueba muy dura y vernos cómo estamos. ¿Cómo está el entendimiento entre compañeros? Pues, la verdad, es un equipo nuevo, o sea, formado. Pero son jugadores de aquí, la mayoría de aquí mismo de Río Bamba, que ya nos conocemos bastante tiempo. Y por ahí nos vamos acoplando. Sí nos falta un poco más, pero creo que en los partidos se irá dando ese acoplamiento que necesitamos. El año anterior dejó una buena impresión el elenco en la parte futbolística. Hoy la dirigencia ha creído muy conveniente reforzar de buena manera para lograr el campeonato provincial. ¿Esa mentalidad también la tienen los jugadores? Y claro, el año anterior Sonorama hizo una muy buena participación. La lastimosamente se quedó con la alianza. Y nosotros vinimos con la idea de quedar campeones aquí en Chimborazo. Sabemos que tenemos rivales muy difíciles, que tenemos que pelear cada partido. Pero creo que el elemento humano y futbolístico que tenemos en el equipo es muy extraordinario como para luchar por ese objetivo. Eso será muy importante en la parte anímica que ustedes lo demuestren en el campo de juego. Y sobre todo que los resultados se vayan dando de a poco ya cuando arranque el torneo. Claro, obviamente. Desde el primer partido tenemos que empezar. Estamos con la mente muy enfocada en que hay que ganar todos los partidos para poder quedar campeones. Asimismo, para que cada partido que pase nos venga a apoyar. La mayor parte de equipos están teniendo partidos comprobatorios. ¿Se ha ido analizando a estos rivales? Sí, en los partidos comprobatorios se le ha ido a ver, a ver qué tal están, cómo se arman, cómo juegan, su estrategia. Porque es muy importante también para ver cómo podemos enfrentarle. Entonces, este partido con el Peñarol también va a ser importante. Bueno, el mejor de los éxitos en la parte personal, William. Y que sea de lo mejor su presencia en el cuadro del Sonorama. Sonora Deportivo Río Bamba.